Vamos, vamos, entonces todos están invitados a la casa, pues vamos, 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 bienvenido a la casa. Tu primera palabra a la prensa. ¿En qué te encomendaste cuando estuviste todo ese tiempo allá? No, estuve todo el tiempo oculto, sin ver el rostro, sin ver nada. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias al gobernador, aquí al alcalde que tenemos todo el tiempo apoyando a nosotros.